¿Qué tal, Wilberto? Y aquí te veo el cuento, Wilberto. A ustedes también, amigos, aquí les veo el cuento. ¿Saben cuál es el nombre? La primera moto del galope, amigos oyentes. La primera moto del galope. Ahí veo el cuento. Óiganlo, óiganlo. En la quietud del galope, los gallos comenzaron a cantar a las tres de la madrugada, amigo. A las meras tres de la mañana. Ya les he dicho que los gallos del galope comienzan su canto a esa hora. Son gallos especiales que siembran la mañanita con sus cantos. Cuando son las seis, de uno a otro patio se siguen oyendo los gallos cantando. Hasta que otro ruido comienza a penetrar en el silencio del galope, amigo. Las campanitas del ermita. Algunos perros ladrando. Gallín. Pat. Rebusno de algún burro. Y en la esquina de la plaza, frente al comando, comienza el ruido del telégrafo que transcribe uno que otros telegramas también. Ni más ni menos, amigo. Esa ha sido la vida del galope a través de los años. Y es la familia Prieto la que de repente ha querido romper la monotonía del pueblo. Por ejemplo, Felipito siempre está pensando en hacer algo fuera de la rutina, amigo. Por aquellos días le agarró una necedad, imagínense usted, y no estuvo a gusto hasta que consiguió lo que quería. Felipito. Felipito. ¿A qué hora te vas a levantar, hijito? Tenés que ensillar el burro, ponerle los cojinillos, ir a traer agua al río, y porque no hay una gota de agua. Qué pereza. Hasta que tengo al chile, yo todo lo libero. ¿Cómo dices, madrinita? Que te levantes, hijito, que hay que ir al río a traer agua. Encilla el burro pronto, pronto. No hay agua ni para hacer un café, hombre. Se ríe, madrinita. Está bueno que le pague, está bueno. No ha querido hacerme caso, está bueno. No he querido hacerte caso, ¿en qué, ah? Vamos a ver, ¿en qué no he querido hacerte caso? Se me hubiera dado para comprar la moto. No hubiera problema con la traída del agua. Yo en la moto echaría montones de viaje y traería las pichingas y aguas que usted quisiera. ¿Y si hay? Ahora solo en la tal moto podés jalar agua, me vas a decir, ¿ah? No, marinita, no, 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 no. No, pero le digo que se necesita la moto. Me va a comprar la moto, madrinita. Ya te dije que con los realitos que no ganemos con la siembra del maif... Con eso compramos la moto. No, 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 no. Con eso voy a comprar las dos vaquitas que necesitamos. Esas vacas van a tener terneros y así podemos ganar más. Pero, marinita, y ahí pues, y ahí pues, y entonces, ¿no me va a comprar la moto, pues? No. No ve que con la moto yo le haría todos los mandados, ¿ah? Marinita, cómpreme la moto, marinita. Me la va a comprar, marrita. Eso vale un platal, niño. Un platal vale eso, ¿no? Claro, que nuevecita vale un platal, pero chico cabullo, aquel que le dicen tripepollo, me ofrece una muy buena, pintadita de rojo y todo, casi nuevecita. Y la da barata también. Me la va a comprar, marinita. Me la va a comprar la moto, ¿verdad que sí? Vamos a ver, hijito. Vamos a ver cuando saquemos la cosecha del maif. Vamos a ver. Chico Cabullo ¿Saben quién era Chico Cabullo? No, ¿verdad, pues? Pues Chico Cabullo era un busero que recorría los pueblos cercanos al galope, amigo. Y como había sabido que Felipito quería una moto, pues, un día lo encontró en la carretera. Le dio una vuelta en una linda moto que tenía y... Y anduvo encantado Felipito con él. Felipito ven el ángel a moto. Chico Cabullo le dio una vuelta. Y como ya les dije, pues... Quedó admirado, encantado, Felipito. Chico tenía un taller de mecánica en el Arrayán. Un pueblo vecino al galope. Choco, choco, loco, tú fue moto esta. Chico, hombre, ¿y cuánto la das, no? ¿En cuánto? Ahora a ver. Mira, Felipito. Ajá. Estas motos valen seis mil pesos. Eso va, pues, coto, loco. No, no, no te obligás, pero por ser a vos te la voy a dar en mil pesos. De verdad, chico. Oye, ¿me darías esa ganga vos? ¿Me la das en mil pesos, de verdad? Y, pues, solo porque sos vos mi amigo, hombre. ¡Jodido! ¡Chuchu! Ahora sí, como quien dice, me saqué la costeñita. Palabra que si lo tuvieras te lo daba ya, ¿no? Pero tengo que esperar unos dos meses, digamos. ¿Sabes por qué? El marinista ya me dijo que en cuanto venda la cosecha y maya, me da pa' la moto. Ustedes no te preocupes, Felipito, ya. Yo la moto la tengo guardada ahí en el taller. Ajá. Yo no la... Bueno, yo no la ocupo. No la ocupas. Yo te espero. En un mes te la llevas al galop. ¿Cómo no? Me das los mil pesitos. Y te quedas con la moto. ¡Joder! Nunca esperé esto de vos, triple pollo. En eso quedamos, oye. ¿Cómo me deciste? Triple pollo, parece una varillecuete, ¿no te fijas? Pero yo nunca he sabido que me digan así. Bueno, yo te digo así, pues. Yo segurito que te la compro. Mejor dicho, digamos, pues, que vemos un compromiso comprometido de hermano. ¿Qué te parece? Mejor dicho, la moto es mía, ¿estás claro? Ya es como mía, pues. Yo en cuanto mi marinita me dé los reales, tomo oposición, digamos. Tomo oposición de la moto. ¿Estás claro? La moto es tuya, ya, hombre. Palabra de hermano. ¿Ya? La moto es tuya. ¡Joder! Lo que Felipito no sabía era que Chico Cabulla era más paloma que él, amigo. Imagínese usted. Chico Cabulla era peor que Felipito Prieto, amigo. ¿Qué tal? ¿Por qué Chico Cabulla se quedó riendo por él solito? Al fin cayó este pendejo. ¿Qué pendejo? Él cree que esta moto se la voy a dar en mil pesos. Esta moto no es mía. Es ajena. Pero yo tengo en el taller una moto usada del mismo tamaño, igualita, la misma marca, la misma llanta. Todo igual. Lo que voy a hacer es que le voy a dar una pintadita en rojo, igualita a esta. Y esa es la que le voy a meter. La voy a medio reparar, solo para que, bueno, para que pueda llegar de aquí al galope. Un buen cálculo. Felipito Prieto, jodido. Encontraste el hormo de tus zapatos, jodido. Al fin caíste, pendejo, al fin. ¡Marinita! ¡Ay, marinita! ¡Marinita! ¿Qué fue, niño? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que te pasa? A ver, a ver, a ver. Contame, ¿qué te pasa? En mil, marinita. En mil, marinita. Solo mil, marinita. A ver, ¿solo mil qué, ah? Ah, no, habla claro. ¿Solo mil qué? La verdad que no te entiendo. Mira qué. Habrá claro, hombre, habla claro. Mira qué moto, marinita. Mira qué moto, jodido. Y solo vale mil tusas. Mi amigo chico, cabulla. Me la da en mil tusas. ¿Se da usted cuenta, marinita? Me la da en mil tusas. Es un regalo, marinita. ¡Un regalo! ¿Vos la viste, Felipito, ah? No solo la vives. Está buena, ah. Si no, que anduve en ella. Mira, marinita. Mira qué linda moto, jodido. Qué moto, René Alfonso, ni qué nada. Si parece un cuete de esos que van a la luna, jodido. Qué barbaridad. Corre como un avión y está bien linda, jodido. Bien pintadita, nuevecita. Linda, linda. Bueno, mi hijo, bueno, bueno. La verdad que si vos crees que es un buen negocio comprarla, pues la compramos. Bueno, entonces... Decime, ¿vos crees que es un buen negocio? Qué, qué, qué árbaro, marinita. Repíteme lo que me está diciendo. Repíteme la pregunta. ¿Qué si vos crees que es un buen negocio comprar esa moto? Uh, por supuesto que sí, marinita. Así es negociazo el que estoy haciendo. Y yo le voy a traer agua, leña. Le hago los mandados. Le voy a traer sus medicinas cuando quiera. Y hasta la puedo pasear de vez en cuando, ¿verdad? Todo es que se recoge usted sus nahuas porque es muy larga la josa. Jodido. Como quien dice, voy a la mil pa' tres mazorcas y todo. Todo, marinita. Todo le voy a hacer yo. Bueno, 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 dentro de dos meses ya podemos comprarla. Eso, pues, si vos decís que ese chunche va a desquitar su valor. Uh, se lo vuelvo a recontradecir, hombre. Lo recontradequita, marinita. Por supuesto. Una moto es un gran negocio, ¿sabes? Una gran economía. Ahí va a ver, marinita. No son chuchalas que le digo. Ahí va a ver. Nunca hemos hecho mejor negocio que ese. No son chuchalas que le digo. Y comenzaron a pasar los días, amigo. Y mientras el pobre Felipito pasaba los dos meses más largos de su vida, el bandido de Chico Cabuya, imagínense ustedes lo que pensaba, lo que tramaba. Óiganlo, óiganlo. Ja, ja, ja. Ya la moto está lista, pintadita. Ha gustado los chisteros. El break es bueno. Bueno, la... Bueno, ahí... No, no se va a fijar la montura, pues. Ya la compuse también. A mí me la trajeron al taller como chunche viejo, esta chochada. ¿Qué más? ¿Qué más que poder sacarle mil pesos? Cuando al fin pasaron los dos meses, Felipito se presentó a la Rayan con los mil pesos, amigo. ¿Sí? Y Chico Cabulla, ni corto ni perezoso, pues le entregó la moto Pero ya sabemos que no era la moto nuevita, ¿no? No era la que creía Felipito No era la que había probado, amigo No, era un cascajate viejo Bien pintadito y todo Medio reparado, amigo Felipito, encantado, se montó en la moto Y salió disparado en dirección del galope Bonita estaba la moto, pues de apariencia, amigo ¿Sí? Y como aquí era la primera moto que llegaba al galope La gente se aglomeró en las puertas de la casa para ver pasar a Felipito Y claro, Felipito muy alegre iba gritando montado en su moto ¡Yay, jodido! ¡Vean mi moto roja, jodido! ¡Atención, galopeños! ¡Atención! Aquí está Felipito Matute guardado en su moto ¡Eh! Es el primer vehículo que viene al galope Me pongo a la orden de todos ¡Miren! ¡Miren, jodido! ¡Qué belleza de moto! ¡Vean, jodido! ¡Yay! 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 ¡Esta jodida se me apagó! ¿Qué pasaría? Debe ser que se le terminó la gasolina ¡Hombre, carajo! ¡Sobacuecoto, loco! ¡Hombre, voy a tener que ir donde se batean potones! Y si no tiene, voy donde a Dan Flores ¡Son babosadas! Es el único que tiene un barril de gasolina ¡Eso debe ser! Fue la primera vez que Felipito tuvo que jalar la moto, mi hijo ¿Sí? Jalarla y caminar a pie con aquel chunche Después, pues lógicamente comenzaron las dificultades ¡Hombre, Marinita! Marinita, no se me haga Si son cinco tusitas nada más para la gasolina ¡Ya fregaste vos! A cada rato hay que echarle gasolina a esa moto ¡Pues claro! Bueno, ¿y qué no dijiste que iba a ser un buen negocio, ah? ¡Pues claro! Hasta ahorita no has acarreado en ella Ni un balde de agua, ni una rajeleña Pero no se aflija, Marinita, no se aflija Deme las cinco tusitas y ahí va a ver Marinita, Marinita ¿Qué pasó? Marinita linda Necesito treinta tusitas para cambiarle a la moto a los chisperos, ¿oh? Es que, es que, es que, eso, Marinita Así es, ¿oh? Pero una vez cambiados los chisperos, ya la moto queda buena Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando Demasiado gasto, demasiado gasto Marinita Marinita ¿Qué te pasa ahora, ah? Amaneció esplendorosa hoy, Marinita Es que, bella, Marinita ¿Sí? ¿Qué pasó? Necesito cambiarle anillos a la moto ¿Cómo? ¿Anillos? Sí, anillos ¿Y qué caso las motocicletas se ponen anillos como la gente, ah? ¡Eh, bolsa, loco! No, Marinita, permítame que me ríe, pero Es una pieza que así se llama Eh, digamos, pues Donde se hace la combustión del motor, pues Digamos, la moto tiene dos cilindros Y lleva sus anillos Hay que cambiarle eso ¿Y cuánto vale, ah? Pues, solo cuarenta tusita ¿Y va a quedar buena ya para traer agua y leña? ¿Y a hacer mandatos? Segurito, Marinita Ahora sí Ahí va a ver que ahora sí Bueno Después de los mil pesos que la moto había costado, pues Ya se habían gastado otros mil en repararla cada día, amigo Y Filipito, pues No había logrado caminar en ella Ni media hora seguida, amigo Por supuesto que ya cenar estaba hasta la coronilla ¿Ya? ¡Marinita! ¿Y ahora qué pasó con la moto? Mire, Marinita Ah, es preciso hacer un solo gasto, mam Necesito comprar dos llantas Un foco delantero Un velocímetro La palanca de la patada Un cilindro Y una cadena también Ajá ¿Y vos crees que yo voy a estar de babosa Arreglando ese chunche viejo, ah? No, papito, no Decime una cosa ¿Cuánto vale todo eso? Bueno, pues ya, pues ya, Marinita Digamos, pues, digamos Las dos llantas Ajá Valen como ciento cincuenta todas Ajá El foco vale, digamos A ver Unas treinta tusitas Ajá Y el velocímetro, pues, digamos Treinta tusitas también Sí Y la palanca de la patada Vale como cuarenta tusitas Ajá Ya que gana Ajá Y digamos, pues El cilindro y la cadena, pues, digamos Digamos, pues, uno Unas ciento tusitas Ajá ¿Estamos claros? Ajá Todo no suma ni quinientos pesos Ajá Todo no suma ni quinientos pesos Sí A ver, a ver, a ver Dame la moto ¿Ah? Yo la voy a arreglar A ver, dámela, dámela A ver, dámela Usted, magrinita Sí Usted no me va a decir que la va a montar No, la voy a arreglar Tómela, pues Sí, yo, a ver, dame la moto Y vení, ayúdame, vení Vení, vení Niña de Nara Agarró la moto Junto con Felipito La fue llevando Hacia un excusado viejo Que había en el fondo del patio, amigo ¿Sí? Era un hoyo profundo Ya en desuso El pobre Felipito gritaba Marinita Marinita, ¿qué va a hacer, Marinita? No, 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 por favor No lo hagas, por favor No, no me tire la moto Ni el excusado No, no No, no Adiós, problema No más gasolina Ni reparaciones Ni llantas Ni cilindros Ni anillos Ni cadenas Ahí va tu famosa moto Ay, Marinita Marinita, no Mi motito jodido Marinita, qué ingrata Ay, qué árbara, Marinita Marinita, mi alma Mi motito en el fondo Le he excusado Problema resuelto Y se acabó esto No quiero ir a hablar más de moto Ya la compuse Ya la compuse Y deja de llorar Si no quieres que te agarrote Espera Ajá, vamos a ver Alberto Dicen que ahí terminó la famosa moto de Felipito En el fondo de un excusado Dicen Aunque creen que Patito la fue a traer Y la armó de nuevo aislando Y es que muchas veces es más barato Botar una cosa que Estar gastando en repararlo Patito, ¿sabes lo que hago ahora? Le presto la moto a José Miranda Wilfrey Y me voy a padear No tienes que empujarla siempre Está buena esa Si no hay que echarle al excusado también Juliberto Auténtico el cuento Ahí terminó la primera moto del galopio Ahí nos vemos Juliberto